Estaba pensando que a lo mejor esto de comentar películas diarias lo que podía hacer es vincularla a la actualidad en noticias, política o lo que sea y hoy sería muy fácil recomendarle a Donald Trump a lo mejor una película por encima de la ley que le pegaría mucho pero no, la cuestión es que estaba viendo las noticias y las estaba viendo en la sexta un canal español donde está García Ferreras todo el día, las 24 horas con un chaval jovencito llamado Nanísimo, un tuitero muy interesante y me ha dado el rollo este de pupilo con mentor que podría ser para recomendarles o Star Wars como Yoda y Luke Skywalker o Karate Kid con Daniel Miyagi-san pero he pensado que no, que mejor buscar una película un poquito más diferente o un poquito más rara de ver y hoy os voy a recomendar para este rollo de mentor pupilo en busca de William Fisher, una pequeña película de Estados Unidos dirigida por Steven Salyan me cuesta mucho pronunciar este nombre Steven fue el guionista de la lista de Schindler The Awakening, es una película preciosa y ha sido productor para gente como David Fincher o Martin Scorsese la película es algo antigua, es del 90 y algo no me acuerdo el año, pero es la típica película de los años 90 y es una feel good movie de un niño que resulta ser un prodigio del ajedrez que es este chaval aquí al cual le ponen un profesor, un maravilloso Ben Kingsley que le da como lecciones de ajedrez la película es la típica película de deportes pero en lugar de rugby, fútbol americano o cualquier deporte que se pueda ocurrir con ajedrez, con lo cual es un poquito más pausada realmente el tiempo es muy muy bonito y es una película muy de texto es una película donde la artesanía cinematográfica tiene un gran peso tiene dos grandes nombres que no son los actores sino que son James Horner, el compositor de la banda sonora con una partitura monumental y sobre todo la fotografía de Conrad Hall que es para mí una de las mejores fotografías de cine intimista de la historia es una película muy recomendable, es una película muy tranquilita y es una película muy adecuada para estos tiempos un poco convulsos